Muy buenas a todos amigos, antes de comenzar quería sugerirles este libro del escritor José Antonio Marqués, una obra bastante completa donde conoceremos diversos personajes poco conocidos de este conflicto. Si les interesa, les dejaré el link de compra en la descripción. Dicho esto, comencemos. Nos encontramos en octubre de 1944, en la tranquila ciudad de Herlingen, ubicada en una región accidentada y montañosa conocida como los Alpes de Suabia. Era un lugar con el que el famoso mariscal Erwin Rommel estaba familiarizado desde la infancia. Con la esperanza de mantener a su familia a salvo de los bombarderos aliados, Rommel había elegido este lugar apartado como refugio para su esposa, Lucy, y para su único y tan querido hijo, Manfred Rommel. Herlingen se convirtió en la base de operaciones de Rommel durante lo que sería su último año de vida. Sintiendo una amenaza inminente del régimen de Adolf Hitler, pero deseando evitar la captura por parte de los aliados, Rommel se había refugiado en Herlingen y se negaba a abandonar el área. Durante el verano y principios de otoño de 1944, agentes de la Gestapo y oficiales de civil de la CCS lo vigilaban sutilmente. Su guardia personal supuestamente había sido retirada por órdenes mayores, dejándolo solo con su fiel perro salchicha y su pistola para su autodefensa. Rommel hacia allá meses aseguraba saber que sus enemigos en el alto estado mayor confabulaban en su contra oídos de Hitler, pero no empezó a sospechar que se le pretendía inculpar en algo mucho más serio hasta que su jefe de personal, el general Spadel, fue detenido por la Gestapo el 7 de septiembre de 1944. Spadel había caído víctima de la persecución interna que se había desatado en la Wehrmacht tras el fallido atentado del 20 de julio. La operación Valkyria, que pretendía librar a Alemania de Hitler, había sido un fracaso y las luchas internas en el ejército y las envidias dejaron a Rommel como miembro del grupo golpista. El 7 de octubre de 1944, el jefe supremo del overcomando de Wehrmacht, el mariscal de campo Wilhelm Keitel, telefonea a Rommel. Keitel le ordena que parta el día 10 hacia Berlín para una supuesta entrevista sobre su futuro. Rommel se niega, alegando de no contar con permiso médico y poco después cuelga el teléfono. Concluida la conversación, comunica a su asistente, el capitán Aldinger, que no creía que se le permitiera llegar vivo a Berlín en caso de emprender tal viaje. El 13 de octubre recibe una llamada telefónica desde el cuartel general del distrito de Guerra V en Stuttgart. Rommel y Aldinger se hallaban fuera y un sirviente soldado coge la llamada. Informe al mariscal de campo que el general Burdoff y el general Maizel llegarán a Herlingen al mediodía del día siguiente. Cuando Rommel recibió el mensaje, dijo muy poco. Aldinger le comentó que los dos generales seguro iban a venir a hablar sobre la invasión o sobre un nuevo trabajo, pero durante el resto del día, Rommel permanece inusualmente silencioso. El 14 de octubre decide anunciar que dos generales de Berlín iban a llegar a recibirlo al mediodía. Su hijo, Manfred, le pregunta con cierta aprehensión cuál podía ser el motivo de la entrevista, a lo que Rommel responde que no lo sabía. Sin embargo, le es imposible ocultar su preocupación a su propio hijo. Como un último gesto antes de que llegaran los emisarios, el veterano mariscal sube a su despacho y se coloca su vieja túnica del Africa Corps. Los recuerdos de la campaña africana surgen en su cabeza. Tal vez si hubieran tomado malta habrían podido. No, eso ya no importaba ahora. Al mediodía, se presenta un coche verde oscuro con matrícula de la capital. De él, se bajaron los generales Burdov y Maizel, quienes pidieron muy respetuosamente hablar con el jefe de casa a solas. El mariscal sospechaba que intentarían acusarle de negligencia de algún tipo, de modo que desde que comenzó el desembarco, había estado acumulando documentación sobre los distintos informes que había enviado y recibido. Dicho esto, comienza la conversación. Aproximadamente una hora después, Maizel sale de la habitación, seguido tras unos minutos por Burdov. Rommel sube inmediatamente al piso superior y entra en la habitación de su esposa. Ya hace unos minutos de silencio, le dice lo siguiente. Vengo a decirte adiós. Dentro de 15 minutos, estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el intento de asesinar a Hitler. Les contesté que no, pero fue inútil. Es el método que emplean siempre. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por el tribunal popular. Defiéndete. Elegí el tribunal. Le replica enérgicamente su esposa. Es inútil. No llegaría a Berlín. Me matarían en el viaje. De pronto, Rommel se da cuenta de la presencia de su hijo, quien estuvo escuchando la conversación a escondidas. Al verlo, lo llama con una voz tensa y lo lleva a su habitación para informarle de la situación. Acabo de decirle a tu madre que debo morir dentro de 15 minutos. Es duro terminar así, pero la casa está rodeada y Hitler me acusa de alta traición. En vista de los servicios prestados en África, tengo la opción de quitarme la vida con un veneno que los generales llevan consigo y que hará efecto en dos segundos. Si acepto, ustedes estarán a salvo e incluso liberarán a mis colaboradores. ¿Lo crees? Interrumpió Manfred. Sí, lo creo. Les interesa mantener este asunto en el mayor silencio posible. Y además, me encargaron que consiga tu promesa del más estricto silencio. Si pronuncias una sola palabra de lo que pasó aquí, no se sentirán obligados al convenio. ¿No podríamos defendernos? No servirá de nada. Es mejor que muera uno solo a perecer todos en un tiroteo inútil. Además, carecemos de munición para hacerle frente. Nos despedimos brevemente. Haz el favor de llamar a Aldinger. Al oír a Manfred llamarle, Aldinger sube la escalera a toda prisa. Al entrar a la casa, oye a la señora Rommel sollozar en su habitación. Cuando finalmente se entera de lo que está sucediendo, se queda helado. Sin embargo, no está dispuesto a aceptarlo. Al menos deberías escapar. Maldición, Rommel, dime, ¿por qué no podemos huir y buscar alguna forma de ocultarnos durante un tiempo? ¿Acaso no hemos estado ya en peores situaciones antes y vivimos para contarlo? Esto es diferente, amigo mío, contestó el mariscal. Todas las calles están bloqueadas por hombres de la CSS y los coches y la gestapo están por todos lados. Al parecer, tampoco podemos contar con las tropas, pues se han apoderado del teléfono. Ni siquiera puedo llamar a mi cuartel general. Pero, ¿y si disparáramos a Burtdorf y Meisel? No, ellos tienen sus órdenes. Tengo que pensar en Manfred y en mi esposa. Si tomo la primera opción, ellos no sufrirán ningún daño y además recibirán una pensión. En cuanto a mí, me darán un funeral de estado. Seré sepultado aquí, en Herlingen. Después de un breve suspiro, continuó. Ya he hablado con mi esposa y he tomado una decisión. Nunca permitiré que me ahorque ese hombre. No planeé ningún asesinato. Solo intenté servir a mi país, como lo he hecho toda mi vida. Pero ahora, esto es lo que debo hacer. Habiendo tomado su decisión, Rommel se despidió de todos. Tomó su vísera y su bastón de mariscal para, acto seguido, subir al coche que lo llevaría hacia su chágico final. Así, uno de los generales más queridos de toda Alemania, emprendió su último viaje. Veinticinco minutos después, sonó el teléfono. Aldinger contestó. El mariscal de campo había sufrido, supuestamente, una hemorragia. Acto seguido, subió lentamente las escaleras hacia la viuda de Rommel. No tenía necesidad de hablar. No tenía necesidad. Y con esta última muestra de hipocresía por parte de los máximos dirigentes del nacionalsocialismo, finalizamos este video. Muchísimas gracias a Historia Militar No Visualizada, a Frank y a mi amigo Cohen por ayudarme con algunas voces. Sus canales estarán en el comentario fijado. Bueno gente, si les gustó este video no olviden suscribirse y dejar su like y también dejar un comentario para hacerme saber si fallé en algo en este video o si hay cosas que pueden mejorar a futuro. Sin más que decir, un saludo y nos vemos en el frente.